Soy indiesito de aquellas altas cumbres donde el viento silba Soy indiesito de la cordillera de aquellas cumbres donde el viento silba Donde mi cholita espera que vuelva en tu chocita y triste solitaria Quebradas ondas, cumbres y laderas, rayos y truendos, lluvias y granizos Hacia la tierra de donde he venido, hacia la tierra en donde he nacido Así, así, así me vacilo yo, feliz y contento Quebradas ondas, cumbres y laderas, rayos y truendos, lluvias y granizos Hacia la tierra de donde he venido, hacia la tierra en donde he nacido Soy un cholito cantor, me gusta ser como soy Porque gozo del amor, por todos sitios me voy Soy un cholito cantor, me gusta ser como soy Porque gozo del amor, por todos sitios me voy Así es, milguero de los Andes, recorriendo el Perú entero ¡Eso! La nueva generación, siempre adelante ¡Echa silbe! ¡Por mi Cajamarca y mi San Marcos!